envíame tu vídeo opinión al 849-372-1913 para yo subirla a este canal y no olvides darle un tremendo like a este vídeo bienvenidos a este su canal patriota que le trae las informaciones al instante señores por ahí yo vi un vídeo de unos haitianos diciendo di que que ellos liberaron a república dominicana de que república dominicana era un país esclavo y ellos nos liberaron cuando es todo lo contrario mi gente según la historia y según lo que se ve en los papeles de la historia señores los haitianos vinieron aquí e implantaron el odio masivo ellos querían trasplantar esa idea de odio que yo tenía contra la gente de piel clara verdad contra la gente que no sean prieta prieta señores estamos hablando que lo que se considera indio en república dominicana lo que se considera indio color indio en república dominicana ellos lo ven como como algo ajeno a su cultura señores ellos no quieren saber de nadie que no sea puro tienen que ser prieto puro entonces así no echa para adelante un país como haití señores los racistas más grandes del mundo son haitianos porque el único país que trata a la gente por su color en su constitución no hay otro país señores que haga eso nada más haití hace eso la única constitución racista que ha existido en el mundo la ha tenido haití señores nada más en mosca deshuellaron ellos miles de dominicanos y niños dominicanos no dije porque eran blancos señores era ni que porque no eran prieto como ellos así que el prieto prieto entonces ese odio que ellos tienen entre la vena eso de que es que no lo hace crecer esa gente señores mi gente y hoy en día vamos a hacer una marcha el 5 de noviembre señores le voy a poner que el vídeo de una marcha creo que ya dirá va a estar ahí va a ser el santiago de los caballeros y le tengo aquí el anuncio por si usted quiere venir señores apoyar a la patria yo voy a estar allá obviamente yo voy a estar en el anonimato porque usted sabe que como yo soy periodista yo hablo por aquí puedo tener muchos enemigos de aquel lado muchos pitices que me están acechando algo por eso me quedo en el anonimato y no doy mi cara pero vamos a marchar el 5 de noviembre en contra de la invasión de los pitices vamos a decirle así señor antes de poner el vídeo por favor déjale un tremendo like a este vídeo si tú te sientes patriota si tú quieres apoyar la causa porque así tú le estás diciendo youtube que el canal es bueno y que debemos compartir la vaina señores hay que dejarle saber al mundo que lo verdadero racista no somos nosotros porque todos los dominicanos hemos vivido bien aquí toda la vida señor hemos vivido bien ya sea blanco amarillo azul negro o sea del color que usted sea siempre se ha vivido bien aquí pero la haitiano no quieren eso la haitiano quieren un estado prieto 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 señores puro prieto y así no se puede señores dejen un like para apoyar la causa miren lo de la invitación miren esto la dama saludos saludos mi gente wilka tabárez de este lado señores mientras el vecino país grita el pueblo dominicano se prepara para este 5 de noviembre a la una de la tarde gritar dios patria y libertad no más pacto migratorio no más palturientas no más invasión es momento de que el pueblo se levante es momento de que el pueblo dominicano entienda que si los de abajo nos movemos los de arriba se caen es momento de gritar a una sola voz no más basta ya si el libanés piensa que la firma más importante es la firma de él el pueblo dominicano le va a demostrar que falta la firma más importante la firma del pueblo dominicano la firma que el pueblo jamás de los jamases va a dar así que si eres dominicano comparte este vídeo haz tu vídeo y demostremos que unidos somos más que en la unión está la fuerza y que no vamos a firmar ningún pacto falta la firma más importante la tuya la mía y la del pueblo dominicano unidos somos más juntos podemos y no más abuso a nuestra república dominicana todos los dominicanos este cinco de noviembre a la una de la tarde dios patria y libertad comenta este vídeo con un dios patria y libertad compártelo y haz el tuyo unidos somos más señores da igual cuántas veces nosotros le digamos al trapo de gobierno este que no está gobernando que cierre la frontera esa ellos al parecer señores no nos hacen caso a nosotros ellos tienen sus planes al parecer abinader comenzó como un león pero ahora está como un gatico y está por firmar un pacto migratorio con joe biden esa gente para meter campamento de esa gente aquí hace más batey usted sabe fusionar más la isla más de lo que está entonces señores le preguntaron al ministro de industria y comercio y todo y sonó que qué va a pasar con la frontera y él dijo que la frontera está abierta que está como si nada señores esta gente no le hacen caso al pueblo ellos ven al pueblo como uno loquito viejo nosotros somos uno loquito viejo para ellos señores por eso yo no quiero saber de ninguno no quiero saber ni de luis ni de leonel ni de abel martínez y estamos por ver cómo va a ser ramfi señores porque tampoco hay que ilusionarse pero yo deposito mi confianza por ramfi trujillo ahora mismo y ya dirá amarte por eso dos pero señores los otros eso es monticulebra eso van a ser lo mismo ramfi o ya dirá que se comunique con esta plataforma para hacer un programa señores para verdad para ver qué es lo que ellos quieren hacer para que le digan al pueblo directamente que ellos van a hacer con este tema porque todo este relajado tiene que acabar señores nosotros somos rd nosotros no somos haití mira lo que dice hito biso no la frontera cerrada dijo ayer el presidente del conem bueno lo primero es que la frontera de república dominicana está abierta del lado nuestro ya no depende de nosotros el que los haitianos aunque subiremos o vengan aunque en las últimas semanas ha estado subiendo algunas mercancías nosotros esperamos que en el momento que los haitianos lo consiguieron a su turno pues comience el gobierno ellos tienen los controles de los cuatro espacios formales para que el doméstico se retablezca por parte de nosotros de la certificada de la frontera cerrada los precios por un elevado y hoy de decisión de que iba a colocar el cantón de huevo a 100 pesos pues bueno con algunos productos que se ha hecho eso es reposicionados en la calidad de gastos o buscar mercados hacia el exterior, que estamos en permanente búsqueda, no es por la asociación de aquí ese es un trabajo que nosotros lo tenemos constante, y que parte de lo que este gobierno ha pedido hacer es aumentar las exportaciones y los números son los que están ahí, y hablan por sí solo lo demás es una dinámica del día a día de ver qué podemos producir, qué podemos colocar, cómo podemos después restablecer las relaciones que los haitianos abran ellos y tengan pero con el tema de la frontera, ¿cuál es el mensaje a los empresarios no nos van a proteger a los empresarios que están teniendo 200 millones, estamos internamente en comunicación con la cadena de empresas las producciones, los comerciantes incluso los detalles claramente nosotros personalmente hemos visitado todo el equipo y estamos en comunicación a ver hasta dónde el gobierno le puede dar la mano mía y así lo hemos ido haciendo hay dos males que atentan contra la república dominicana, que es la pérdida de la identidad nacional y la corrupción señores esas son las dos cosas por las cuales hay que luchar y en este video yo lo voy a presentar la segunda y es que señor usted se acuerda quién es José Ramón Peralta el que era la mano derecha de Danilo el lambón de Danilo que está preso ahora mismo señores por robar su regreso de cuarto y que ese hombre era el más señores ese pana fue el que administró el tesoro nacional o sea todos los cuartos que le entraba al país pasaban por la mano de José Ramón Peralta ese mismo que traía contrabando de ajo de allá de la frontera señores un megalodón insaciable ese es diez mil veces peor que Phil Bautista y eso que Phil Bautista un ladronazo que también debería estar preso señores qué vamos a hacer con esta gente con todo esto corrupto Dios mío miren cómo lo quieren liberar a José Ramón Peralta y a esa gente del caso Pulpo que yo creo que el que debería estar ahí y Danilo también porque el cabecilla no está ahí o sea tanto los secuaces menos el cabecilla y eso Danilo debería estar ahí yo creo que a Danilo no lo meten porque era presidente que se yo qué para dar la inmunidad pero mira cómo se llevan a este delincuente miren esto pasar la audiencia para el próximo para que no se conozca una vez más el Ministerio Público hace todo lo posible para que esta audiencia no se conozca las peticiones el día de hoy de Raza Marta provenieron del Ministerio Público que dice que está listo pero nunca quiere conocer el proceso una vez más en una primera ocasión lo pidió para citar una supuesta parte que no fue en parte de recursos de la operación y después apareció un perellante que había sido citado y que se hizo también el aplazamiento de la presencia el Ministerio Público como siempre viene listo a conocer la audiencia indistintamente la naturaleza de ellos el aplazamiento con relación a la solicitud de revisión de medidas de cohesión presentada por la defensa de los partidos y ya les explicamos en la acta se debió a un tema de déficit una de las partes querellantes pues está del día de ayer y tal sentido no se había cumplido con el plazo legal que establece la norma debe de darse de a cada paso por eso el tribunal aplazó para el próximo martes ya hemos hablado de todos los traidores que han pasado por el país danilo medina el traidor más grande que ha pasado un pana que le dio dos millones de papel a los haitianos papeles falso abinadel comenzó como un león pero ahora está como un gatito abel martínez del clan de danilo yo no sé si abel martínez hará algo pero igual ese no va para parte porque ese sale de tercero y de cuarto en toda la encuesta ranfi trujillo está por encima de abel martínez ahora mismo si no vamos a la zurna ese no va para parte pero señores lo voy a presentar todas las opiniones que ha dado leonel a favor de los haitianos dice que eso va en contra de los derechos humanos de portar para tu orienta dice que esto y lo otro uno de los enemigos más grandes que tiene el país es leonel fernández señores y yo le dije yo soy apolítico yo ni voy a votar y si voto va a ser por yadir o por ranfi pero dice que por dice que por luis o por abel martín o por leonel no hombre monte y culebra señores miren todas las notas donde leonel fernández defiende a los haitianos que es un pro haitiano ya usted sabe de primera junto con danilo y cuando viene a ver junto con luis abinader también yo a luis abinader lo tengo mi tímida usted me entiende no me quiero meter no quiero ser tan duro con él porque él demostró al principio pero ahora está como un gatito usted me entiende miren toda la nota donde leonel defiende al haitiano miren esto solo un traidor que entrega su país a los extranjeros solo un traidor que entrega su país a los extranjeros todo traidor termina mal la traición nunca produce frutos todos los judas termina mal solo un traidor que entrega su país a los extranjeros todo traidor termina mal mi saludo y mi respeto para todos mis compatriotas de la república dominicana mis hermanos queridos dominicanos somos hasta el final un saludo para chat tv un buen trabajo sigan hacia adelante que van a llegar lejos y tenemos tienen nuestro apoyo tienen mi apoyo y tienen el apoyo del pueblo así que sigan hacia adelante defendiendo su parte yo quiero hablar un poquito sobre el tema dominico haitiano a mí para mí para mí el problema más grande no ha comenzado ahora simplemente estamos cosechando lo que se sembró hace mucho tiempo atrás los corruptos policías políticos que han se han dejado comprar con dinero para entrar a la república dominicana ahí es donde comenzó el agravio que nosotros estamos viviendo en estos momentos tenemos años pero muchos años de donde las autoridades los militares de la frontera se han dejado comprar por dinero a dejar a los vecinos haitianos entrar ilegalmente a nuestro país sin embargo ahora estamos en una condición que casimente ya estamos en guerra ya casimente eso es cuestión de tiempo ¿por qué? porque se descuidaron y fueron negligentes faltaron el respeto a su propia nación y ellos claramente cuando la guerra estalle aquellos que sí fueron responsables a que haya una emigración tan grande haitiana ilegal en la república dominicana esos van a estar tranquilos como dicen por ahí ahorita vienen y se van para otro país y se meten en una casa o un hotel y dejan al país a los que están viviendo en la república dominicana con un problema grandísimo y una guerra grandísima esto se generó por muchos años donde permitieron que emigraran aquellos mismos que iban a destruir su propio país por dinero ahora la situación se fue de las manos y no sabemos qué hacer solo podemos hablar solo podemos opinar solo podemos llamar al presidente Luis Abinader que haga algo o reunirnos entre todos los dominicanos para proteger la república dominicana cuando en verdad aquellos aquellos que tomaron dinero aquellos que se dejaron sobornar aquellos que traicionaron la patria ni tienen que pelear la pelea seguramente están lejos del problema que tenemos ahora mismo porque esto viene de muchos años atrás y otros pues cuando llegue y estalle el problema se van a ir y no van a pelear por su nación yo quiero decirle a todos mis hermanos mis amigos todavía yo insto a la paz yo todavía abogo por la paz pero una paz que se quiera mutuamente una paz que todos queramos el bienestar para los dos países lamentablemente el que no el que no busque una forma de una resolución diplomática y llegue a las últimas consecuencias que las guerras tienen que ser la última consecuencia las guerras tienen que ser cuando ya no se puede más nada es decir que no podemos permitir a la guerra no podemos entrar en guerra tenemos que evitar la guerra sin embargo hay muchos que no quieren evitar la guerra sino que quieren la guerra bueno la guerra se da de una sola manera cuando no se llega a un acuerdo y cuando se sigue violando el derecho de un país así que mis hermanos queridos sigo instando la paz la república dominicana que Dios me lo bendiga agárrese de Dios que Dios está con nosotros y también recuérdense que debemos amar a nuestros países que nos aman a nosotros Puerto Rico México Estados Unidos Inglaterra Europa Francia esos son los países que aman a la república dominicana y somos hermanos somos amigos y todos peleamos todos por todos porque estamos todos unidos todos aquellos que vienen al contra de la paz de un país todos aquellos que vengan al contra de la felicidad la prosperidad el desarrollo de un país todos aquellos que vengan al contra de el desarrollo de los niños hacerse hombres y mujeres de bien entonces eso causa guerra le pido a Dios que me cuide la república dominicana y que la república dominicana sepa hacer o tener una buena decisión de acuerdo a la buena decisión podemos vivir en paz todos así que mis hermanos no insten a la guerra insten a la diplomacia y claro está que aquel que no quiere diplomacia y aquel que no quiere resolver una resolución pasiva y lo que quiere es violencia y guerra pues eso tendrá que Dios me lo bendiga chateve buen trabajo hoy el 31 de 2010 esperanza va a decidir estas son las calles que están supuestamente listas para tirar la falta mañana para tirar la falta mañana miren aquí estas son las calles que ya votaron en la parte calle sin preparar a ellos no les preocupó no les preocupa si hay un tubo roto debajo no hacen estudios de suelo solamente les preocupa tirar el asfalto para hacer videos y decir que yo hice miren las condiciones que incluso están trabajando hasta de noche solamente con la preocupación con la idea de hacer videos para decir que yo hice miren como está estas son las calles que están listas para echar la falta supuestamente ellos yo quiero que me expliquen quien supervisa el trabajo de esa persona eso es en esperanza barrio enriquillo estas son las calles que están supuestamente listas para echarle a falta mañana esperanza barrio enriquillo bienvenido al chat rd el canal que lo mantiene informado al instante envíame tu video opinión o tu nota de voz al 849 372 1913 para yo subirla a este canal y no olvides darle un tremendo like a este video no olvides